Música Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero, este es su programa, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televila, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido en la afiliación divina. No hay tiempo para perder el tiempo, démonos prisa y aceleremos la historia. Aceleremos la historia, especialmente en nuestra patria, en nuestra república dominicana. Aceleremos la historia provocando este gran salto cualitativo que queremos dar en la vida espiritual, una iglesia dinámica, una iglesia profética, una iglesia misionera, una iglesia con abundantes vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, una iglesia con abundantes vocaciones al santo matrimonio, padres que engendren hijos e hijas en santidad, los eduquen en santidad, y así tengamos, hermanos y hermanas, el pueblo santo de Dios que peregrina en nuestra patria, en la República Dominicana. Recordarles, hermanos y hermanas, que estamos en esta campaña del dólar de la solidaridad de la Fundación Futuro Cierto. Nuestra meta es que un millón de dominicanos, un millón, somos más de 10 millones, aporte un dólar, serían 56 millones de pesos, para seguir trabajando en el IAspina, y por fin comenzar algo serio de construcción en el Calixto de Villaduarte, donde vivo. Démonos prisa, hermanos y hermanas, 56 pesos por cada miembro de la familia. La Fundación Futuro Cierto, como siempre decimos, pide poco, una vez al año un dólar, una vez al año 20 dólares en Estados Unidos, una vez al año 20 euros en Europa, lo que nos interesa es el volumen. En el caso nuestro, 56 pesos es nada, no da para una cena, para un desayuno, un almuerzo, pero sí un millón de seres humanos da 56 pesos, ya son 56 millones de pesos, hermanos y hermanas. Entonces, animémonos, démonos prisa con este trabajo de la Fundación Futuro Cierto. Es una forma de acelerar la historia, de dar un gran salto cualitativo a nivel social. Nosotros pretendemos aportar, hermanos y hermanas, con todos los dominicanos y dominicanas, aquí y en el exterior, aportar 50 millones de dólares todos los años para el desarrollo del país. Estamos trabajando en la provincia más empobrecida, que es Elías Piña. Queremos catapultar a Elías Piña en el tren del desarrollo. Y luego, pues, seguiremos en el sur, Pedernales, que es la segunda provincia más pobre de República Dominicana. Que se estima que ese mapa de la pobreza ya vaya desapareciendo. Queremos que en este siglo XXI, hermanos y hermanas, se escriba el capítulo más hermoso de la historia en República Dominicana. Sobre todo en el aspecto espiritual, el capítulo de la adoración perpetua, el regreso del cenáculo en todas las capillas y parroquias de República Dominicana. Que tengamos un pueblo de adoradores, hermanos y hermanas. Démonos prisa y aceleremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo. Hoy tenemos el texto del capítulo 15 de Juan, el verso 21. Dice, pero todo esto os lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Claro, todo esto hace referencia a Jesús al verso 20, donde dice, El siervo no es más que su Señor, si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Pero todo esto os lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Seremos perseguidos, hermanos y hermanas, por causa del nombre bendito de Jesús. Y porque la gente no conoce, los perseguidores no conocen al que ha enviado a Jesús, al Padre Eterno. Hermanos y hermanas, siempre hablamos de esta dimensión martiriológica del discipulado. Quiere decir, aceptar conscientemente la persecución, los oprobios, las humillaciones, la fabricación de falsos expedientes para hacernos daño, por el nombre bendito de Jesús. Cuando eso suceda, no hay que quejarse, cuando eso suceda, no hay que lamentarse, cuando eso suceda, no hay que llenarse de odio, de violencia jamás, sino actuar como Jesús y María, en la paciencia, en el perdón, en el amor. Actuar como Jesús y María, en el amor, en la paciencia, en el perdón. Jesús no maldijo a sus perseguidores. Esta advertencia de Jesús, de lo que sucederá a los discípulos y discípulas, que seremos perseguidos. Se entiende también, hermanos y hermanas, la luz de las bienaventuranzas. La última bienaventuranza es precisamente una bienaventuranza dedicada a la persecución. Dice Jesús, Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Nuevamente, el hecho de ser discípulo de Cristo, el hecho de ser cristiano, genera odio en una sociedad hostil, en un mundo hostil. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Jesús, atención, hermanos y hermanas, la actitud correcta ante la persecución es la alegría y el regocijo. No la violencia, no pagar con la misma moneda, no la cólera, no sacar la espada y hacerle daño al otro. El alegría, alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Por esto, hermanos y hermanas, debemos internalizar permanentemente la palabra de Dios, trabajar y trabajar para que el Espíritu Santo internalice en nosotros la palabra de Dios. Cuando llegue la persecución, alegrémonos, negocijémonos por las palabras de Jesús, que grande será nuestra recompensa en el cielo. Bien, hermanos y hermanas, adoremos a aquel que dio su vida por nosotros, se quedó con nosotros en el pan y en el vino para transmitirnos su vida divina. La vida de Dios, la verdadera vida, la paz, el amor, la alegría. Adoremos a Jesús, hermanos y hermanas, con el corazón de su madre, digámosle. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, Concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, A imagen de Dios, a imagen de tu hijo amado, a imagen de tu hijo amado, amado. Padre infinitamente bueno, infinitamente bueno, infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, Concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, Concédenos el don del Espíritu Santo, a imagen de tu hijo amado, amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, Concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, Podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu hijo amado, amén. 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 Silencio, intimidad, presencia, adoración, sumerjámonos hermanos y hermanas en el misterio de Dios, Y adorémosle, adoremos la Santísima Trinidad, con el silencio de María, El silencio que ama, el silencio que escucha, el silencio que obedece, el silencio que adora. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres el que nos contigo, ahora y siempre, por los hilos de los hilos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, Protectora del Pueblo Dominicano, Juega por nosotros. Amado eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana, te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este pan de tierra, el vino que tú sabes, gracias a Dios. Tú que vives y lees más por los siglos de los siglos. Amén. Jesús en ti confío. 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 Amén. Amén.